que tiene usted un hijo que no es muy inteligente, la verdad es que quisiéramos que nuestros hijos fueran los más inteligentes pero luego pues no se les da, ya son medio cabezoncillos y hacen lo que pueden en la escuela y luego usted va, le dan la boleta para firmar y usted sabe que al hijo de su compadre, su vecina él si sacó 10 y su hijo apenas sacó 7 y llega y le dice eres un burro, menso y le dice otras palabras más fuertes que le dañan más que los golpes, las palabras duelen más que los golpes porque las palabras llegan al alma y esas palabras las dañan y empiezan a hacer creer al niño, a hacerlo sentir que si no vale para nada vieras de ser como el niño de mi comadre, fíjate él si, él si sacó 10 y tú burro mejor te voy a mandar al monte o mejor ya no, mejor ya ni estudies, vete al norte así que ir allá que mandes algo y usted lo hizo sentir así un inútil usted cree que y con respeto lo digo y lo digo porque casi en todas estas regiones muchos jovencitos en lugar de estudiar se van allá, se van a una tierra que no es la suya se van a un lugar donde hablan otro idioma que no es el nuestro se van con el sueño americano que piensan que van a juntar los dólares con la escoba y pobrecillos, les va tan fuerte que muchas veces sufren para pasar tardan días, semanas para llegar al lugar sus zapatos se les acaban, muchas veces los agarran, los encarcelan otras veces nos los mandan de regreso, yo viví un caso en Tlapa con una familia que lo único que recibieron de su hijo que se fue de 16 años lo único que recibieron fue una cajita de este tamaño con las cenizas de su hijo y una foto muerto pegado ahí, una foto cuando lo habían matado unos vagos en un estado allá no se donde vale la pena mire, tenemos un país maravilloso y si nosotros motivamos a nuestros hijos aquí podemos prosperar aquí podemos avanzar para que va a cambiar la felicidad de tener a su hijo el hijo a su lado con que le mande ahí unos dólares para tener una casa vacía yo he recorrido muchas partes acá de la cañada están casas vacías, casas vacías, bonitas pero vacías, sin vida ya no hay niños, ya no hay jóvenes hay un pueblo allá llegando a Tlapa llamado Lotate una vez sacaron hasta un reportaje en TV Esteca y decía una señora bienvenidos a Lotate, el pueblo de las mujeres solas porque no hay hombres todos los hombres se fueron al norte no hay vida y crecen los jóvenes y se van y ya no hay vida y ya nomás los recuerdos le quedan ¿cuándo regresan los muchachos? vienen y ya no están a gusto y se vuelven a ir y se vuelven a ir se van los maridos y luego ya jamás regresan también valoremos la familia valoremos lo que tenemos cuando están chiquitos abrácelos quiéralos cuando estén grandes pues también no los deje ir hágalos y enséñeles a amar su tierra amar su país hacer producir nuestro campo tenemos tantas cosas que podríamos hacer solo que tuviéramos deseos ganas y visión para hacer las cosas de veras yo no soy ingeniero pero yo me imagino muchas cosas que se podrían hacer en el campo con ganas de trabajar y hacer producir la tierra porque en otros países hasta en el desierto hacen crecer las verduras porque le buscan ven como porque tenemos que allá andan nuestros muchachos luego cuando nos los mandan allá a Culiacán donde los andan maltratando y explotando y adquieren vicios y todo eso no vale la pena no pero es que compró camioneta y que quiere más una camioneta a su hijo que quiere más una casa a su hijo que quiere más un terreno a su hijo yo les digo le veras con todo mi corazón porque porque nuestros hijos es cierto no van a estar toda la vida con nosotros pero el tiempo que ellos estén que estén felices porque va a llegar el día en que usted esté viejito y va a querer que ellos estén pero ellos no van a tener tiempo ahorita les voy a leer algo es importante entonces que los niños nuestros hijos tengan toques significativos les llaman los psicólogos que es un toque significativo mire los médicos han hecho investigaciones y han comprobado los saludable que es una persona que reciba un abrazo un niño que reciba un beso no se no se ha fijado que cuando se cae un niño agarran las mamás lo levantan y aunque sea con saliva le ponen eso ya hasta se quita el dolor cuando el niño es abrazado tiene algo bien importante y ya y se hizo una investigación de eso donde han comprobado lo saludable de los abrazos las palmadas los besos sanos de personas significativas en el caso de los padres hacia los hijos aún los médicos reconocen el valor de expresar amor a través de un abrazo un hombre que es el director de control del dolor de la universidad de California dice el abrazo es una medicina milagrosa que puede aliviar muchas enfermedades físicas y emocionales el abrazo dijo ese médico es una medicina milagrosa que puede sanar enfermedades físicas y emocionales muchas personas se enferman por falta de amor miren una persona en Tlapa me dijo sabe que yo quisiera a veces ser el perro una señora me dijo yo quisiera ser el perro mi esposo ni siquiera me da una caricia pero llega el perro y siquiera el perro le soba la cabeza suena fuerte pero esa mujer me lo dijo con los ojos llenos de lágrimas es bien importante el abrazo es una medicina milagrosa y explica como la cantidad de hemoglobina la hemoglobina es algo que está en la sangre dice la hemoglobina en la sangre se incrementa cuando una persona es tocada físicamente y entonces disminuye el dolor ay es que me raspé usted sobrele al niño le pone salivita y ese toque y ese abrazo y esa caricia le va a aliviar su dolor es verdad a veces no se necesitan palabras que hace usted cuando va a un funeral sobran las palabras en un funeral yo he estado en muchos funerales a veces he tenido oportunidad de compartir un mensaje unas palabras pero no hay palabras para consolar a una persona que está sufriendo una pena tan grande como la pérdida de un ser querido ¿sabe cómo es la mejor manera de consolar a alguien? con un abrazo con un abrazo y decirle aquí estoy aquí estoy contigo y ya de tanto rollo es más ni tanto rosario nomás con que esté allí de verdad que esté porque algunos nomás van a ir a a empacarle y a tomar y a es que consuelo va a ser eso lleno de borrachos ahí y de gorrones pero pero cuando vamos realmente a apoyar a estar a animar a consolar es bien diferente yo no sabía eso hasta que aprendí vine acá vine acá a Guerrero que hacen los los novenarios y el último día ah cómo van señoras al rosario el último día que porque dan regalos regalos yo no sabía eso lo aprendí acá que lo hacen cuánta hipocresía verdad van a rezar según por un regalo y no van a consolar van a recibir cuando la persona está en un momento de necesidad y de dolor seguramente a usted le ha pasado a lo mejor ha estado en uno de los dos bandos y es feo pero esa es la verdad yo lo he visto yo no soy de aquí pero sí he observado el cuarto error el error que cometemos muchas veces lo que dicen los padres es estar ausentes emocionalmente ¿qué significa? que estamos allí pero no les hacemos caso como les decía hace un momento están las señoras allí en la televisión mamá mamá dice la niña mamá mamita cuéntame un cuento mami jugamos ay vete para allá ay espérame estoy ahí y ahí están todas hipnotizadas ni al marido atienden o está o el niño dice ay mi papá dijo que cuando llegara íbamos a ir a la cancha íbamos a ir al zócalo íbamos a jugar y ya son las 5 ¿qué hora va a venir mi papá? ahorita viene hijo ay no viene ya está sienta ya está metiendo son las 11 de la noche ya llegando el otro borrachote papá no que íbamos a ir ay hijo y le da más importancia ¿cuántos hombres han cambiado un tiempo hermoso de estar con sus hijos por estar en la cantina con sus amigotes y eso los destruye los niños si 3 15 días otros y los niños ¿usted cree que cómo se siente? y los padres les han hecho promesas a sus hijos y no las cumplen y el niño dice mi papá es un mentiroso mi papá es un chismoso me ha prometido cuánto que me iba a llevar a Acapulco que me iba a comprar que me iba a traer que me iba a dar y el hijo se creció esperando miren le voy a leer esto ¿cuántos hombres? ¿cuántos hombres? ¿cuántos hombres 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 hombres